Bien, buenos días, mi nombre es Elisa Iscaridad Wilson-Pompa, tengo 27 años de edad de la provincia de Camagüey, arribé al país el día 5 de julio del 2023 y dadí con el CDI Santa Rosalía, donde atiendo Comisión Médica Estadual y atiendo a colaboradores y a pacientes venezolanos, acá les presento a mi país con orgullo.